Como les prometí en agosto del año pasado, iba a colaborar con una empresa española para saber cuáles eran los países con los hombres con el miembro viril más grande y cuáles eran los países que tenían los hombres con el miembro viril más pequeño. Pues en el día de ayer, gracias a Dios, llegó la actualización, llegó el estudio, por lo que vamos a hablar solamente de los 10 países que tienen el miembro viril más grande. Y después vamos a hacer otro video hablando de los 10 países que tienen los miembros viril más pequeños. Y liderando el ranking está la República Democrática del Congo, donde los hombres tienen un promedio de 17.93 centímetros. Dando la cara por América Latina, está Ecuador, donde los hombres tienen un promedio de 17.61 centímetros de largo. También está Colombia, con 17.3 centímetros. Seguido por Venezuela, con 17.3 igual. En quinto lugar está Camerún, donde las personas tienen 16.67 el promedio. Seguido por Bolivia, donde los hombres tienen 16.51. Seguido está Sudán. En Sudán tienen 16.47 centímetros. Seguido de Sudán, en el octavo lugar está Brasil, donde los hombres tienen 16.10 centímetros. En el noveno lugar, bueno, yo esperaba que estuviéramos un poquito más arriba. Está Haití, con 16.1. En el décimo lugar está Senegal, con 15.89. Muchas personas equivocadamente pensaron que los dominicanos estarían liderando el ranking de los primeros 10 lugares. Pero al igual que esta edición, como las ediciones anteriores, los dominicanos no llegan ni siquiera a los puestos número 10. Pero fíjate que esta vez los dominicanos quedaron en el puesto número 13. Me parece que fue con 15.30 y algo o 15.63. No recuerdo el dato específico. Pero no está tan mal. Lo he dicho en varias ocasiones y lo repito. Esta vez el tamaño del miembro viril no es lo que tanto importa. De hecho, lo hemos dicho. Es más importante el grosor que otra cosa. Pero las personas siguen con esa curiosidad de saber si lo tengo un poco más grande que aquel, si aquel lo tiene un poco más grande que este. Bueno, en fin, ego masculino. Bueno, no solamente ego masculino, también impulsado por las mujeres. Por lo que espero haberle aclarado sus dudas. Y nada, si tu país está en el ranking, comparte el video.